A lo largo de mi vida he conocido amenazas, insultos y agresiones. Mi delito, ser socialista vasco. Y no pienso nunca más volver a bajar la mirada. Yo tengo claro a quién voy a votar. Votaré al Lendakari. Yo voy a votar a Pachi. Yo también voto a Pachi. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo también voto a Pachi.